A mi bondú, de magune pura, da nos oilo, a mi murele pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura, da nos oilo, a mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura, da nos oilo, a mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura, da nos oilo, a mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. A mi bondú, de magune pura es tu adora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!